Hola, mi nombre es Alejandro Ortiz, soy el profesor de clarinete de la Corporación Cultural de Puente Alto. En esta ocasión vamos a grabar el video número 12. En este video número 12 haremos un repaso, a modo de resumen, de todos los detalles más importantes cuando iniciamos el estudio del clarinete. Entonces, vamos a comenzar hablando de lo que es fundamental, que es la embocadura. La embocadura es una mordida que vamos a poner en la boquilla del instrumento. Para eso vamos a sacar el barrilete con la boquilla ya puesta con la caña. Entonces, como les decía, la embocadura es una mordida que consiste en apretar, morder la boquilla de una manera estable y firme que nos permita hacer, soplar y mantener el clarinete en forma fija. Esta mordida consiste en dos puntos de apoyo. En la parte superior de la boquilla vamos a poner los dientes. Estas son las paletas que le llamamos nosotros, vamos a poner aquí. En este lugar. No tiene que ser más allá, más abajo, porque la idea es que esté firme, pero no tan adentro, porque así se produce el desorden de este labio donde vamos a apoyar. Este labio va a ser las veces de almohada. ¿Qué significa eso? Es el lugar donde se va a apoyar la boquilla. Entonces, tenemos en esta proporción, diente, labio. Este labio tiene que estar un poquito más abajo. ¿Por qué? Aquí les voy a explicar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en la punta de la boquilla, en relación de caña con boquilla existe una abertura. Esa abertura, por favor, hay que dejarla intacta. ¿Qué significa eso? Que el labio este debe estar bajo esa abertura. No acá arriba. Si está acá arriba, puede sonar, pero va a sonar siempre un poco apretado el sonido. Va a sonar limitado. Entonces, ¿por qué? Porque esa abertura está siendo oprimida. Tenemos que bajar, entonces, y dejar libre la abertura. Si ustedes se fijan, esta es la proporción que debe estar el labio. Porque esa es aproximadamente la abertura de la caña que existe en relación a la boquilla. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, ¿ya? Y el labio arriba. Perdón, labio acá abajo y dientes acá arriba en la punta. Y ahí mordemos. Lo hacemos de esta manera, porque esta manera es la más indicada, más fácil para partir el estudio. Boquilla, barrilete. Otra cosa elemental que nos va a ayudar mucho a la embocadura es pensar en una sonrisa. Hacer este gesto. Porque así, con este gesto, el labio se estira y el mentón se pone plano. Entonces, pensemos en una sonrisa. Y así dejamos libre esta parte del labio para ya poner la presión que vamos a ejercer y la mordida que vamos a sujetar. Los dientes van a estar arriba y el labio abajo. Si ustedes se fijan, apretamos. ¿Se fijan en el gesto que hago? Aprieto, aprieto, presiono. Arriba pongo, arriba no aprieto, arriba solamente sujeto. Y abajo hago esto. Esto es importante que entiendan este labio. Cuando hago este gesto, no es que el labio vaya para abajo de los dientes y tabue los dientes. No, no, no. Tener los dientes acá, es poner un poquito los dientes detrás del labio. Atrás. Pero no el labio tapar los dientes. Eso también es importante que lo hagan. Porque cuando ocurre lo siguiente, que siempre uno hace esto, y se va todo el labio abajo. No. Te haces pedazos el labio. Te rompes. Con los dientes. Eso hay que evitar. Entonces, por eso es que es importante entender que los dientes van a estar detrás del labio, pero no debajo. No debajo. No aquí. Porque si no te vas a romper. Con la fuerza que vas a hacer constantemente, te va a romper el labio. Y muchas veces pasa eso. Entonces, repitimos. Labio. Diente. Ahí. Nada abajo. Ahí. Y hacemos esto. Y la sonrisa. De nuevo. Diente. Arriba. Labio. Recordar el labio. En esta posición. Ahí. No acá arriba. Arriba. Ahí está mal el labio. Tiene que ser abajo. Y ahí presionamos. Practicar varias veces sonidos largos. Solamente apretamos. Respiramos. Descansamos. Hacemos una nota larga. Con metrónomo si es posible. Marcamos. Dos. Tres. Cuatro. Descansamos. Dos. Tres. Cuatro. Y siempre fijarse. Que esto esté planito. La sonrisa. Mirarse en un espejo. Lo otro. Una ayuda que también podemos pensar. Es la siguiente. Ponemos un lápiz o una botella. Donde hay una tapita. Donde hay un orificio que soplar. Botella o lápiz. Y hacemos este. Este gesto. Sacando una pepita. Cuando soplamos la quena. Por ejemplo. Es producir este gesto. Para que el mentón se ponga planito. Y luego miramos de perfil. Y luego pasamos a la boquilla. Una vez que repetimos varias veces. Varias veces. Este ejercicio. De hacer esa nota con la boquilla y el barrilete. Lo pasamos al clarinete. Lo juntamos acá. Y partimos por la nota sol. Siempre pensando en la bocadura. Que es una mordida. Que aquí la caña se va a recostar en la almohada. Vamos a apretar. Y vamos a mantener quieta y todo. Y hacemos la nota sol segunda línea. Lo mismo. Lo mismo. Contamos cuatro. Un. Dos. Tres. Cuá. Para reafirmar la embocadura. Y luego una vez que ya tomamos confianza. Siempre con metrónomo. Y haciendo notas largas. Vamos a empezar a bajar. Una nota tras otra con calma gradualmente. Siempre respetando la mordida. Tenemos que ser exigentes en mantener siempre el orden Con metrónomo, calmado y nota por nota Que todas las notas vayan saliendo de la misma manera Bien afirmada la embocadura, bien clara, bien estable Bueno, esta fue la embocadura Bueno, si se fijaron ustedes, yo partí del sol Primero, hagamos un repaso Boquilla, barrilete, varias veces Practiqué la sonrisa, la mordida Diente, labio Luego puse el barrilete, cierto Y empezamos a bajar gradualmente Para ir fortaleciendo la embocadura estable Siempre estable Vamos a pasar a otro paso Hablamos de la embocadura Ahora vamos a hablar de otro paso importantísimo Para el ejercicio, el inicio del instrumento Una de las cosas que se tiene que tener en claro del comienzo Lo primero es que debemos mantener una postura del cuerpo Relajada Una postura del cuerpo cómoda Firme, pero a la vez cómoda y relajada Estable el cuerpo Ya sea si vamos a estar de pie O si voy a estar sentado Segundo Dentro de esta misma postura corporal Vamos a considerar fundamental La postura de nuestras manos De nuestros dedos en el clarinete ¿Qué significa esto? Cuando practiquemos el instrumento O empecemos a estudiar Hay que considerar Siempre mantener La postura de las manos En esta postura, de esta posición Con una letra C En donde continuamos el orden de los dedos Y esto se pone acá C Acá lo mismo C ¿Se fijan? Esta postura En donde está toda la mano relajada Es como si estuviéramos tomando dos pelotas Pelotas chiquititas Esta postura Que los deditos estén curvados Es muy importante esto que les estoy diciendo ¿Por qué? Porque hay cierta tendencia Cuando uno parte del estudio A poner los dedos rígidos Y a levantarlos Entonces si partimos de un comienzo Pensando en que estamos con la C O tomando dos pelotitas Y lo ponemos acá Es fundamental entender Que esta es la postura más Natural Y cómoda posible Para poder después mover mucho los deditos Lo siguiente respecto a la postura de los dedos en el clarinete Vamos a poner atención a lo siguiente En los pulgares El pulgar derecho Que es en donde se va a firmar el clarinete En esta llave que está atrás del clarinete Si se fijan que está atrás Acá tenemos las llaves Y acá atrás En este lugar donde se va a firmar con este pulgar derecho Hay que mantener siempre lo siguiente presente Vamos a ubicar el dedo En donde Si ustedes se fijan Acá mejor Si ustedes se fijan Acá Sí, ahí está mejor Tiene que ser la ubicación No en la punta Y no acá al extremo Al medio Donde parte Donde termina La comisura de la uña Ahí en ese sector En ese huesito que tenemos Entre la punta del dedo Y en el fondo del dedo Hay un huesito al medio Que es la falange En el fondo del huesito del movimiento Ahí Ahí vamos a posicionar El apoyo del clarinete El apoyador ¿De acuerdo? Ahí está Recordar entonces Jamás en la punta Y jamás en el borde Adentro No, no, no Eso está mal Ahí no se puede tocar Entonces ahí lo mantenemos Este sería el dedo Pulgar derecho Vamos al dedo pulgar Izquierdo Cuando tengamos que usar El dedo pulgar Para tapar la llave de atrás Tenemos esta llavecita Que está atrás De este orificio Y usar esta llave Vamos a tener en consideración Lo siguiente El dedo Lo vamos a poner En una posición Diagonal Ni horizontal Como estaría acá Si nos damos cuenta Así No O vertical Tampoco Tampoco ¿Por qué? Horizontal es la correcta Porque esa postura Nos ayuda A que ocurra esto acá Especialmente El dedo meñique Si yo pongo Horizontal Si yo pongo Si se fijan Mira Mira lo que pasa Si yo pongo Horizontal Se levanta la mano Si yo pongo Vertical Baja la mano ¿Se fijan? Ahora si pongo Diagonal Ahí estaría Por eso Es importante Mantener esta postura Desde el dedo pulgar Izquierdo Diagonal Así Así Trabajamos Con esta llave Y tapamos Ese orificio Diagonal Vamos a continuar Con los deditos Los otros deditos Que siempre son Un poquito Porfiados Y que hay que Acostumbrarlos Del inicio A que sean Obedientes Son los dos Meñiques ¿Qué sucede? Que cuando Trabajamos Con los meñiques La tendencia Natural De estos dos meñiques Derecho Y izquierdo Es ponerlo así Se ponen rígidos Entonces Cuando yo parta El estudio Del clarinete Por favor Acordarse Mantener En lo posible Los dedos Curvados Y sin rigidez Sin que estén así Parado Hostias No ¿Se fijan? Eso nos va a ayudar Mucho Mucho Al desarrollo Después Progresivo Y cómodo Y seguro De la técnica Con la postura De las manitos Sobre el clarinete ¿Estamos de acuerdo? Sigamos Dentro de la postura Hay que acordarse Que los brazos Relajados Yo uso Para su información Un apoyador Un colgador Y que lo apoyo acá Y lo pongo ahí ¿Para qué? Para que el peso Del instrumento Este acá Y no en el dedo El dedo Lo que más ayuda A poner el ángulo Es decir Más arriba O más abajo Pero yo no recibo El peso del clarinete En mi dedo Uso Un colgador También es un buen Accesorio Para las personas Que quieren Digamos Sentirse más cómodo Más aliviado Con la mano Y trabajar solamente El peso acá En los hombros Es una alternativa Es válida Para el que le guste No sé Tener las manos Más libres Por dar un ejemplo Entonces dijimos Hombros abajo Brazos También muy relajados Continuando Con otro aspecto Fundamental Para el inicio Del clarinete El estudio Vamos a hablar De la respiración La respiración En este caso Es muy importante Tener en consideración Lo siguiente Debemos respirar Por la boca Cuando vamos a respirar Siempre debemos Hacerlo por la boca Porque es más Es completo La respiración Al tomarla por la boca ¿Por qué? Porque vamos a A incluir Al diafragma Va a ser una respiración Por la boca Vamos a tomar aire Vamos a bajar El diafragma Y vamos a expandir Los pulmones Entonces vamos a tomar Una gran cantidad De aire Que nos va a permitir Nos va a permitir ¿Sí? Trabajar Con lo que se refiere A la emisión Del sonido Que es otro punto También que lo vamos A conversar Entonces Cuando estemos Estudiando Por favor Recordar Respirar Siempre Por la boca ¿Se fijan En lo que yo hago? Y al respirar Por la boca Vamos a acordarnos De lo siguiente Mira lo que te voy a decir Vamos a respirar Por la boca Pero pensando Que estamos Vostezando Cuando uno Bosteza ¿Por qué? ¿Por qué vamos A acordarnos Del bostezo? Porque el bostezo Nos va a permitir El reflejo Que tenemos Natural De tomar aire Y expandir El diafragma Y lo otro Relevante En este ejercicio De respiración Por la boca Es que vamos A evitar En lo posible Siempre Levantar Hombros O levantar Esta zona Del tórax No Eso no se hace Solamente Con el hecho De pensar En un bostezo Al tomar aire Por la boca Vamos a ver Que nada De eso Va a ocurrir Por lo tanto Eso es lo correcto Respiramos Por la boca Pensando En un bostezo ¿Se fijan? Yo no levanto Hombros Ni nada De esta zona Solamente Baja directo Al diafragma Y el diafragma Hace esto Baja y se expande Entonces aquí Vamos a hacer Un punto interesante En esta sección Vamos a pensar Y a sentir El cinturón Que se levanta De la guatita Porque con el diafragma Baja el estómago Hacia abajo ¿Sí? Y el estómago Baja Y sale el cinturón Porque la guatita Se infla en esta parte De abajo En el vientre bajo Hacemos Eso significa Que tomamos mucho aire Entonces cuando Empecemos a soplar Que vamos a hablar Ahora de la emisión Vamos a empezar A pensar Que hay que apoyar Esta columna de aire Al sacar sonido Para emitir Un correcto sonido Un sonido proyectado Un sonido que va A estar Bien focalizado A ser un sonido Estable Un sonido Sólido Vamos a construir Este sonido Con esta Respiración De la boca Vamos a tomar aire Vamos a bajar El diafragma Vamos a sentir Esta presión Que ejerce Se afuera El cinturón Y cuando yo Soplo Voy a concentrarme En esta presión Del cinturón Hacia afuera Entonces cuando yo Empiezo a soplar Y presiono El cinturón Hacia afuera Es un signo Es una señal Que estamos haciendo Correctamente La emisión De sonido Entonces vamos a pensar Al respirar Por la boca Que vamos Por la boca A tomar Aire Cuando yo respiro Por la boca Lleno mucho aire Me puedo hasta marear A veces un poco Porque eso pasa Porque toma demasiado aire Pero es al comienzo Después ya te acostumbras Tomas mucho aire Dejas el cinturón Hacia afuera Mantienes el cinturón Hacia afuera Y empiezas a soplar Con intención Con fuerza Con conducción Tenemos un ejercicio Muy 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 bueno Para este tipo de Para desarrollar Esta capacidad de aire Que es Te tiendes En el piso En un piso recto Plano Respiras por la boca Vas a levantar la guatita Pero te vas a poner Un cuaderno Puede ser un cuaderno Universitario O un libro No más que eso Es un leve peso ¿Para qué? Ese peso Nos va a ayudar A sentir Que cuando vamos A soplar Debemos mantener Ese peso arriba Cuando yo Estoy soplando Y mantengo Ese peso arriba Con la guatita Y el cinturón Acostado ¿Cierto? Acostado en el piso plano Soplo Y mantengo Ese peso Ese peso Hacia arriba Significa Que eso Que eso Es lo que Estamos haciendo Y eso se llama Apoyar La columna De aire Entonces yo respiro Por la boca Y yo creo Lo importante acá Es que tengamos Una medida Con el metrónomo Podemos partir Con negra Igual 60 Un Dos Tres Cuatro Descanso Cuatro Me preparo Dos Tres Cuatro Y repito Siempre Por favor Esto también Es importante Yo como voy a tener Más aire Porque vos respiro Por la boca Y uso el diafragma Si voy a trabajar En cuatro tiempos El sonido Largo Prolongado Que los sonidos Sean del uno Al cuatro Siempre sólidos Firmes Sin decaer Porque si decaigo En el tres Cuatro No está haciendo Bien el ejercicio No estamos desarrollando Esa capacidad De aire Y la capacidad De emisión Del sonido Que se proyecte El sonido Hacia toda la sala Donde está estudiando Porque después Cuando tengamos Que tocar alguna melodía Ese sonido Tiene que ser siempre Un sonido Muy muy sólido Y presente Un sonido proyectado Luego podemos Hacer escala Estudiar Todo lo que quiera Pero con esa emisión De sonido Tener en consideración Que para proyectar Un excelente sonido Debemos hacer Este ejercicio Plano Acostados Respiramos Un cuaderno Y soplamos Respiramos Sin levantar Acá Porque estamos Pensando En un bostezo Y el otro ejercicio Que también Nos va a ayudar Bastante Es Vamos a estar De pie Vamos a respirar Vamos a tener Un trozo De papel Lo vamos a dejar En la pared Vamos a respirar Y con el diafragma Con la voz Y vamos a soplar Ese trozo De papel En la pared Y debemos mantener Ese papel En la pared Sosteniéndolo Con nuestro aire Eso significa Que la capacidad De aire La intensidad Del aire Es la correcta Cuando logremos Que ese papel Se mantenga En la pared Pegado Sin que se caiga Con nuestro aire Con nuestro soplido Significa que La columna De aire Está correcta Está intensa Está apoyada Con el diafragma Bueno Vamos a hacer Un resumen De este video Partimos Primero Con el tema De la embocadura Que es una mordida Dientes arriba Labio abajo Apretamos Arriba Apretamos Abajo Arriba Sostenemos Respiramos Por la boca Mantenemos La sonrisa Y el mentón Plano Luego pasamos Al clarinete Y hacemos El mismo ejercicio Y empezamos A bajar Notas Notas Hasta la grave Luego hablamos De la postura De las manos De los dedos Que lo posible Sea todo natural Como pescando Una pelotita Mantengamos Esa postura En las dos manos Los meñiques Que sean De esta forma No rectos Los pulgares Cada uno de ellos Con su función Bien definida Diagonal Y la falange Acá Después de la uña ¿Sí? Luego Lo que se refiere Al cuerpo Y a los hombros A los brazos Todo el cuerpo relajado Hombro relajado Brazo relajado Lo más cómodo posible Y finalmente Hablamos De la respiración En donde Vamos a tomar aire Por la boca Vamos a pensar En un bostezo Tomamos aire Bostezo Hacia abajo Sin levantar Sin levantar Sin levantar Esta zona del tórax Acá arriba Sin hacer este gesto Eso no es necesario No es necesario Y sin levantar acá No, no, no Nada de eso Solamente por la boca Y pensamos Recuerden por favor En un bostezo Bien Luego Para finalizar La emisión del sonido Voy a respirar por la boca Tenemos ejercicio Para apoyar Esa columna de aire Que vamos a sacar La emisión del sonido Debe ser Apoyada Por una columna de aire Esa columna de aire Tiene que ser intensa Tiene que ser Una columna de aire Conducida Apoyada Desde el diafragma Porque dijimos Vamos a respirar Por la boca Empezamos en un bostezo Entonces vamos a expandir Todo el diafragma Hacia abajo Y se va a expandir Todo lo que son los pulmones Baja el diafragma Y vamos a sentir Que el cinturón Se abre ¿Cierto? Porque bajó el diafragma Apretó el estómago Y bajó el estómago Todo lo que son Los intestinos Bajaron Y por eso sale el cinturón Entonces Ahí Nosotros tenemos Una capacidad de aire enorme Para poder tener Una emisión de sonido Con una columna Sólida Firme Que se proyecte Ya sea en cualquier dinámica Y en cualquier sala De una manera Muy, muy, muy Ordenada Y precisa Entonces Recordar Por favor Todos estos puntos Que estamos haciendo Es un repaso De lo que ya veníamos En los videos anteriores Para reforzar En las próximas ocasiones Vamos a seguir Profundizando Con otros aspectos técnicos Y por supuesto Aplicando Todos estos aspectos técnicos A los nuevos Melodías O extractos de orquesta Que podamos ir viendo Como parte Del repertorio Que el clarinete Tiene tan amplio Entonces Entonces Lo hinto A que sigan Estudiando el instrumento Que disfruten Que lo pasen bien Y a disfrutar Que este instrumento Nos da muchas posibilidades Para seguir desarrollando En el mundo De la música Y de la interpretación Que estén muy bien Chao Chao